Porque queremos que viajes mejor, te sientas más seguro y llegues a tiempo a tu destino. Incorporamos 10 nuevas unidades articuladas para cubrir los recorridos del área metropolitana, troncal y transversal, con capacidad para 150 personas, cámaras de circuito cerrado y plataforma eléctrica para pasajeros con movilidad reducida. Trabajamos para que tu viaje sea cada vez mejor. Saeta, un compromiso colectivo. Gobierno de la provincia de Salta.